Barranquilla ha venido creciendo a nivel de turistas nacionales como internacionales. Ese 21% que tenemos de crecimiento de visitantes nos consolida como una ciudad preparada para el sector turismo. Y este último año, gracias al sistema de medición del CITUR, que ya cuenta Barranquilla, tenemos una cifra interesante y es que estamos viendo como alrededor de 470 habitaciones se están generando en Barranquilla a través del Airbnb. O sea que ya Barranquilla empieza no solo en el sistema hotelero, en esta gran industria, sino que está volando ese turista que llega a lo que son el barrio Abajo, el barrio Bellavista, Alto Prado. Son los barrios que en estos momentos están generando ese gran movimiento del sector Airbnb en nuestra residencia. Sin duda es algo positivo, pero también alerta de que de pronto nos quedamos cortos con grandes eventos. A ver, yo lo veo positivo en este sentido, José. Hoy Barranquilla, esta suma nos está dando el 10% de lo que es el número de reservas en la ciudad. Quiere decir que estamos aportándole también un tipo de turismo diferente. El turista hoy está cambiando. Hay un tipo de turista de mucho dinero que está buscando alojarse en casa, porque está buscando quererse bien, como sentir que está viviendo en su casa. Diferente a un hotel. Gracias.